Hola, soy José Vicente de Barcelona-Milán y soy competidor de Strongman y vengo a participar en la Liga Nacional de Fuerza y a intentar ganar. Fuerza. Hola, soy Daniel Lola y me presento a la Liga Nacional de Fuerza al Campeonato Preliminar. En Torredores, el día 16, nos vemos allí. Muchas motivaciones, muchas ganas. Paz. Hola, ¿qué tal? Soy José de Pliego de Córdoba y este es el segundo año y me lo presento al torneo preliminar para enfrentarme a los hombres más fuertes del año. El objetivo de este torneo es la clasificación para la Liga Nacional de Fuerza. Aunque va a estar complicado, pero no lo voy a poner fácil. Nos vemos en Torre Lodones. El próximo día 16, nos vemos en Torre Lodones, en la previa de la Liga Nacional de Fuerza. Para darlo, todo. Entrega máxima. Las canas ayudan. Hola, vikingos. Soy el vikingo de Tenerife. Subcampeón de Liga Nacional de Fuerza 2022. En 2024, yo regreso de la Liga Nacional de Fuerza. En marzo, yo compito en la preliminar. ¡Vamos, vikingos! Soy Daniel Rodríguez. Vengo de Palma de Mallorca. Y este año quiero una plaza en la Liga Nacional de Fuerza. Hola, buenas. Soy Roberto Rodríguez. Vuelvo a competir. Vengo con mucha ilusión este año. Vengo con la misma ilusión que en el 2014, cuando empecé la Liga Nacional de Fuerza. Tengo ganas de competir contra los atletas nuevos. Tengo ganas de volver a competir contra Juan y todos los atletas de siempre. Entonces, vengo con muchas ganas y mucha fuerza. Estados preparados todos. Seguidos los campeonatos. Empieza en Torre Lodones el 16 de marzo. Estados preparados que este año va a ser brutal. ¡Un abrazo! Hola, soy Max Dahl. Tengo algún año de más, pero estoy fuerte. Estoy aquí para ganar y intentar clasificarme a la Liga Nacional de Fuerza. Hola, soy Alex Suárez de Santur, Chivizcaya. Tras meses de durísima preparación, pero siempre con muchísima motivación e ilusión, este año volverá a participar en el torneo preliminar, por intención de clasificarme en los cuatro campeonatos de la temporada 2024. ¡No os lo perdáis! ¡Muchísimas gracias! Hola, soy Alex Triviño. Me voy a presentar al torneo preliminar de la Liga de Fuerza. ¡Vamos con todo! Soy Tulli y este año nos vemos en la Liga Nacional de Fuerza. Liga Nacional de Fuerza